Vamos a jugar con Bardo, ¿vale? First time Bardo en Ranked desde hace un mes Tenemos un 1 en la jungla, o sea, un buen jungla Creo que está entre las dos mejores junglas actualmente Luego tienen a... tenemos un Corki... Corki AD Carry o medio, ¿qué pensáis? Yo creo que es... yo creo que es un Corki medio, ¿no? Más que un R-Real, aunque un R-Real también Pero bueno, da igual Podría ser un R-Real Boldlane también Y un Corki medio, veremos Y luego un Garen, o sea, tenemos un equipo con muchas maestrías Como estáis viendo, ¿no? Un Nunu... Nunu first time Un Corki first time, luego un Bardo y un R-Real con maestría 4 En plan, Dios, hemos jugado mucho estos campeones Creo que... creo que tenemos nivel suficiente como para ganar En este elo con estos campeones Porque son demasiado buenos Así que... vamos a darle caña Y ya está, y así... Y eso es lo que pasa Por cierto, voy con skin, ¿eh? O sea, voy Bardo Floral Voy Bardo Floral Es la mejor skin de Bardo No sé... no la he usado nunca Pero como estaban... Como estaban las... los skins Estas, los Chroma gratis por P.I. Pues me compré unos cuantos de todos Así que tenemos... Por primera vez un Bardo Floral A ver qué tal Pero tiene pinta de que la partida... No sé, está ganada de por sí, ¿sabes? Yo creo que... Puede estar muy interesante La que tenemos A ver cómo está la skin Está guay, está guay Bar Floral La han puesto ahí un poco de verde Y han dicho, bueno, esto... Esto vale 2.000 P.I. Esto vale... 500 RPs Ya está, por eso me conformo Y ya está Y Riot se ha lavado las manos con eso, literal Pero vale, está bien, está bien ¿Qué queréis? Un gankeo Venga, vamos a gankear con Bardo Bueno, para que no sepas hoy Ves Bardo West O sea, este era mi main desde la beta Solo que lo dejé un tiempo Porque dije, Dios, soy demasiado bueno No puedo estompear a todo el mundo así siempre ¿Por qué me pingueas? Dump Ya me están insultando, tío ¿Por qué me insultan? Vamos, vamos, vamos Si tenemos mejor level 1 del mundo, ¿no? ¿Veis? Tenemos un Real, un Corki Tenemos un Nunu también Vamos a jugar ahí súper bien ¡Eh, eh, eh! ¿Leona Da Vinci? ¡Uy, la SFK, loco! ¡Tun! Madre mía, tío Ves Bardo West ¿Habéis visto ese stun? ¿Es stun? ¿En verdad mis ojos? ¿En mis ojos? Se han visto, ¿vale? Yo en mis ojos he visto un stun muy claro Pero vosotros no porque, no sé Porque Riot no la ha querido así, ¿sabes? Pero yo he visto un stun, ¿eh? Yo he visto un stun bastante claro La verdad Free kill Main Bard Si ganas esta partida Haces iconos de Bardo Buah, yo puedo hacer Yo puedo hacer un icono de Bardo Porque soy Bardogot A ver, tranquilos Soy Main Bardo, ¿vale? Mira ¡Chaval! Le he dado un stun a los A los golems estos Eso nadie lo hace, ¿eh? En este juego Venga, va Ostras, al final es un Corky Corky a de carry ¿Qué cojones? Hoy tenemos una de carry Corky ¿Está trolleando? ¿Are you trolling? ¿You're trolling, Corky? En verdad es que solo viendo mi equipo, tío O sea, me da un poco ganas de llorar, ¿no? Pero bueno, es divertido Es divertido al menos Vamos ¿Le he dado? No sé si le he dado No le he dado, tío Qué falso Qué campeón, tío Es falsísimo este campeón Si gana esta partida, me suscribo Buah, ¿qué dices, tío? ¿Tú crees que voy a ganar una partida con Bardo? Nada, que sí Pero si soy... El pozo del oro ¿What? Un saludo para mi madre Logi, que vas a hacer tu Main Bardo Eres Main Cono, eso sí Eres Main Cono, tío Bueno, qué co... ¿Por qué me tenéis tanto hate? ¿Por qué me tenéis tanto hate? Soy... ¿Por qué no reconocéis que soy buenísimo con Bardo? Mira, 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 este stun, ¿eh? Toma, chaval El stun Tío, Corki, haz algo, por favor ¿Estoy jugando solo? ¿Uno contra dos en línea o qué? Uno contra dos en línea ¿Qué es esto? Lo van a matar y todo ¿Vamos? Me lo he stuneado, tío ¡Oh, my God! ¿What the fuck la karma? Menudo flash, loco ¡Vamos, Nulu! ¡Vamos, Nulu, amigo mío! Mira esto Mira el portal Toma, loco ¡Oh, menudo KS! ¡Menudo KS, loco! Soy el Bargot Soy el Bargot, chavales Bargot Bargotas de ustedes Ya podéis... Ya podéis dejar las suscripciones Gracias Gracias, de nada No pasa nada Soy el mejor bardo que habréis visto en vuestra vida Pero... Está bien, está bien ¿Habéis visto esa Q ahí? Está bien, está perfecto Chavales No pasa nada No, no, no No quiero hate Nos hemos hecho un play ahí Venga, va Seguimos, seguimos Porque no puede ser esto A ver, lanzamiento rápido Lanzamiento normal Yo quiero esto así ¡Eh! ¡Eh! ¡What the fuck! Se me ha bugueado, tío Lanzamiento normal ¡Pum! Ahí estamos Ahí estamos Es que si no Si no es muy complicado para mí, tío Yo soy... Yo soy demasiado Mira, mira el Corki Esperando a que le ponga el túnel Después de media hora Pongo el túnel ¡Ja, ja! Se ha esperado el Corki Medio año que ponga el túnel, tío Que he colgado Venga, vamos, vamos, vamos MVP en uno ¿Cómo que MVP en uno? Está fedeando, tío ¿Por qué? ¿Por qué fele? No, no, tío Amigo mío ¿Por qué trolleas? No pasa nada Yo confío en mi equipo Siempre he confiado en mi equipo ¿Vosotros no? Yo sí Hay que confiar en el equipo siempre Creo que tenemos un equipazo Con un Garen top En plan Plata 2 Top de plata 2 Tenemos un R al medio En plan ¡Hostia! Vamos R al Es muy bueno también ¡No! ¡Ula, tío! Se me ha... ¿Qué dices? Se me ha cambiado todo ¿En serio? Madre mía, chaval Se me ha cambiado todo ¿Qué me estás contando? Tengo que cambiar Las Los controles Porque mirad Ahora tengo que clicar dos veces Como cuando empecé a jugar a League of Legends Madre mía Esto es malísimo, ¿eh? Para mí Esto no puede ser, ¿verdad? Cuidado Cuidado, Corki Men Chaval ¿Ves túnel? Al lanzamiento rápido Q W W E R Y esto así Y esto así Vale, ahora sí Y ahora sí Let's go Let's go Let's go Vamos, Corki Siempre he confiado en ti Tienes 26 minions Siempre he confiado en ti ¡Eh! Joder, no Buena W Al stun de Jhin Está muy bien Esa W Es muy buena ¡Mira, mira el stun, eh! ¡Oh! Qué falso, tío Este campeón es falsísimo Esto era un stun ¿Por qué Riot me trolea? Míralo, pegándose A mis de esto Voy a pillar las campanas Vamos a pillar las campanas Esto es el El 80% de gameplay de bardo, ¿vale? Pillar campanas Estar a FK Que toda ADK Rhin muera En 1 contra 2 Y luego decís ¿Por qué mueres? ¿Por qué mueres? Estás 1 contra 2 ¿Cómo puedes morir? Pero, eh Yo no digo nada Voy 0-1-1, eh No digo nada Está bugeado este campeón ¿Qué pasa Jhin? ¡Oh! Qué falso, tío Ese era un stun El lag Esto es el lag Tengo Tengo 53 DMS Yo, si no tengo 5 de ping No puedo jugar a este juego No puedo jugar a este juego Ya sí Me está troleando Riot Madre mía Aquí viene el otro Madre mía, Rek'Sai Madre mía Madre mía, Willy Menudo stun Menudo stun Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo en este campeón Y Magot Sacamos LDG Porque ha perdido Contra un equipo Brasileño Pero Sacamos LDG Pues somos buenísimos En este juego Y vamos a hacer un poquito De freeze, ¿no? Aquí Hacemos freeze ¡No! ¿Qué pasa? Colgado ¡Oh! Dios mío No puedo hacer más ahí Madre mía, Willy ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Qué fue eso, tío? What the fuck? Es falsísimo, tío Este campeón Yo no puedo, tío Yo no puedo con esta vida ¿Cómo puedes morir así, bardo? Mira, tío Tiene las curaciones aquí ¿Por qué? ¿Por qué no te curas, tío? Tienes la curación ahí al lado, tío Y te mueres Vaya campeón, loco Vaya campeón ¿Quién ha hecho este campeón? Le meto un block Forever Al de Riot ¡Oh my god! Este no puede ser, tío Este no puede ser Bargot Soy Bargot ¿Cómo va nuestro equipo? ¿Ya están trolleando? ¿O qué? Va 0-1-0 Nuestro Garen ¿Por qué está perdiendo Garen? Vaya troll Yo nunca estoy tilted Yo nunca estoy tilted Mira, no, no, no Está trolleando toda la partida Se ha pillado un 1-1 Para trollear 100% ¡Vamos! Vamos, por favor Corki, haz algo, tío Mete un stun Legendario Y te quedas ahí Mirando todo el año Madre mía, tío No puedo, eh No puedo así, tío Ya sí, no puedo Uno contra tres En línea Los supports Uy, duele Follow this dump Tus muertos Qué bueno, tío Tenemos un español flamer Bueno, saluda Saluda a Nuno Saluda a Nuno A nuestros compañeros Holy shit Corre Corki, tío No Joder, loco Yo no puedo hacer nada Uno contra tres En línea Yo no puedo hacer nada En línea Uno contra tres, chavales Nuno, haz algo, por favor Sé que me estás viendo Haz algo en la partida Estoy jugando Uno contra tres Por favor Madre mía Mira, super túnel Este túnel Next level Vamos allá Vamos allá Yo creo que Se puede ganar aún La partida Una vez que pille Level 6 Voy a meter una ult Que vais a flipar Todos Vais a flipar Pepinillos O sea, los pepinillos Que todo el mundo quita De McDonald's Esos pepinillos Vais a flipar Ven aquí, Karma Te meto un stun Que flipas Boom No le stuneo Es que es falsísimo ¿Por qué no le stuneo, tío? Mi en real trolleando, tío A ver qué dice Worst useless jungle ever A ver qué le contestan L2 L2 Puto de L1, tío Está trolleando también, tío Porque todo el mundo trollea Por el mundo trollear este juego Este juego no hay que trollear, tío Hay que ser buena gente con el resto Madre mía L2 Jungle man ¿Por qué trollean tanto? No entiendo Hay que ser buena persona en esta vida Y esta gente solo trollea Eh, tienes Tienes package, eh ¿Quieres ir o qué? Ulti Let's go ¿Vamos? Madre mía, tío No puedo hacer más Oh, ha muerto Let's go Best ¿Por qué te mueves, tío? Creep block No problemo Pasar nada, hombre A veces pasa A veces pasa, chavales O sea ¿Qué le vas a hacer, sabes? A veces si tienes creep block Pues tienes creep block No puedes hacer nada Yo intento ahí Hacer todo lo posible Mía de car y se suicida No pasa nada, hombre Yo Estoy bien Estoy bien No pasa nada Vamos No, no No, 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 no No, no No, no, loco Pues nada, tío Hacemos el draw Pero pasa nada A ver ¿What? Es por el host Ese host de un viewer Me ha salvado a la vida ¿Me está piñando fuera? Venga, vámonos, Nuno Yo confío en ti Siempre he confiado en ti Así que voy a hacerte caso La karma se está descojorando, hombre Normal Si matas a dos Si matas a dos personas O sea, si matas a uno Y el tío se suicida Porque también Me descojo nadie Uy, si es lo que quitan ¿Cuánto va esta? Ah, vale Lleva el data Cuidado, loco Cuidado Cuidado, Corki Mete por mi túnel Que es buenísimo Vamos a ser real Haz algo la partida, loco Estoy llegando, eh Vamos Uah, menudo stun, chaval Vamos Que va a venir por aquí Vamos a ser real Haz algo Madre, el amor hermoso La ulti que ha tirado el colgado Madre mía La ulti del colgado ese Bien, bien, bien Equipo, bien Siempre, siempre confío en vosotros Tengo ulti, eh Tengo ulti en cuatro ¿Qué es el O2P? El O2P significa Te vas a la mierda, básicamente Básicamente Madre mía El Garen Garen skills Garen skills Toma ulti Oh, 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 oh Madre mía Pero no te suicides, loco He stuneado Esto mío Madre mía, matalo Oh, Dios mío Soy buenísimo en este campeón Soy buenísimo en este campeón, chaval Holy shit Soy buenísimo Soy buenísimo ¿Por qué Corki muere, tío? Corki ha muerto, loco What the fuck What the fuck? Bueno, no pasa nada Soy buenísimo en este campeón Así que se puede ganar Ya lo he dicho Que yo Que yo con Con bardo controlo Yo con bardo controlo Que flipas I mean Get towers No soy el mejor bardo del mundo Yo creo que sí Soy el mejor bardo del mundo Solo que a veces Mi equipo me trollea Y no puedo ganar partidas Get towers And we are ok Se puede ganar aún una partida Yo estoy en modo dios con bardo ahora mismo Lo voy a dar todo Simplemente hay que confiar un poco en el equipo El real se ha recuperado Kill pantheon El pantheon va muy mal La verdad Para ser un pantheon Nuno Quinda FK Soy it's hard ¿Por qué le está flameando al Nuno, tío? Deja a mi Nuno en paz, loco ¿Por qué flamea a mi Nuno? Vamos, el real Te lo llevas Joder, no quita nada la ulti Va con lágrimas el real Bueno Se puede estar aviado Que se maxia la W La E Creo que se maxia la E, ¿no? Yo creo que también se maxia la E Vamos a maxiarnos la E A ver qué tal sale la partida A ver si quiere acelerado Venga, vamos a hacernos acelerado Se lo pillen en Nuno Que es súper Useful A ver A ver Estoy confiando en el corazón de las cartas Si tuviera que confiar en las cartas Madre mía, loco Venga, va Bien Hemos tirado una torre, tío Vamos a top ¿Quieres que lo pillo yo? Que lo pillo yo, tío No pasa nada Yo carrileo esta partida Yo carrileo esta partida, eh Os lo he dicho Se lo voy a carrilear yo Pero vamos, cien por cien Cien por ciento Vamos a por él Es que no sé dónde está el No sé dónde está el de este Vamos, vamos, vamos Vamos, colgado Ven aquí Cuidado, están viniendo Ostras Ostras Ostras, Pedrín Madre mía, tío O sea, what the fuck Ha venido todo el mundo O sea, no puedo hacer nada contra eso ¡Oh! ¡Muere! Oh, qué lástima O sea, no puedo hacer nada Si vienen todos, ¿sabes? O sea, no puedo, tío Uno contra cinco ahí Y no puedo ¡Nops! Simap Lol Simap Ese... El inglés De ese español Es next level Menudo turno el, chavales ¡Oh! Vamos, Corky Estoy jugando de gratis No puedes... Dios mío, ha fallado todo Dios mío, ha fallado todo, loco Estoy jugando, eh Es que al cual matamos ¡Eh! ¡No! Tengo a túnel No, 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 no Madre mía, estás muertísimo Estás muertísimo, loco Madre mía No hay insult This Nuno is a trash ¿Por qué están flameando estos dos, tío? No lo entiendo ¿Por qué están flameando? ¡No! ¡Uy! ¿Quién viene? No sé quién viene Pero alguien ha piñeado Bite Bite el qué, pero... What? No voy a bitear, tío Madre mía, Willy Madre mía, Willy Rek'Sai is carrying ¿Y qué pasa, tío? ¿Qué carry le? Déjale al pobre chaval Me la jugué, me la jugué Gracias a tus dos tutoriales con Bardo Estoy en el top 5 de África Buah, tío, está muy bien, tío Está muy bien ser el top 5 de África Muy buen servidor Joder, loco, no hay de nada ¿Qué dices? Nooo Bien Let's go Uh Closed Vamos, chavales No hace nada Nadie hace nada, ¿no? Ahí Creo que no Venga, va Esto se puede ganar Esto se gana, esto se gana Hay que confiar En la magia de Bardo Bardo es un campeón muy bueno Y puede meter carros Mira aquí ¿Por qué no ha tirado la torre el Garen? ¿Por qué no ha tirado la torre el Garen? What the fuck Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando ahora mismo Y durante toda la partida No os lo voy a negar Vamos, vamos Let's go Madre de amor Madre de amor hermoso Creo que no ha sido malo el Exo Madre mía Que vienen todos, tío What? What? Que vienen todos, chaval Venga, hombre Uno contra cuatro, eh Uno contra cuatro no se puede, gente O sea, es imposible Uno contra cuatro No puedo ganar Se han subido todos ¿Sabes? A mi túnel Venga ya, hombre ¿Qué me estás contando? Tengo herado con Bardo Aún se puede ganar Voy a pillarme un Echo de Luden Bien rico Bien rico el Echo de Luden, chavales Aún así Vamos, 9-16 Pensaba que nos iban a stompear mucho más rápido Pero ya veo que les está costando bastante Si en esa teamfight necesitaba la ultimate Ya lo sé Lo sé, lo sé Buah, se tiene que morir No puede vivir ese tío, eh No puede vivir Tampoco se puede cargar a uno Madre mía, el Corki y este ¿Por qué tengo esta de carry? Ok Ok Los stream bajarán a uno Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Hay que ir a por esta Están en el Nashor Oh, no están en el Nashor What the fuck Con nada Perfecto Tengo que jugar a Ivern De support también Hacemos un first time Ivern Luego, ¿o qué? ¿Quién se anima a un Ivern First time support? Hay que ir a por este Go, go Go, go Yo confío en ti, tío Let's go Madre mía, tío Me están trolleando Bien Let's fucking go, loco Sí señor Sí señor Sí señor A ver Nos pillamos, tío Soy buenísimo, bombardo Madre mía Cuidado 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 Oh, no ¿Qué hacéis? Se les da la olla, ¿eh? Esta gente No No puedo pillar Agro yo de eso, tío ¿Mete un stun o qué? Stunea a la Rek'Sai Pero Ostras, ha tirado flash Venga, tío No ha muerto, ¿en serio? Bueno, va a morir ahora No tiene flash No flash gen No tiene flash gen Pero Ostras, ha sido worth En verdad Ha sido bastante worth Ese trade Realmente Vamos, guarantee Siempre he confiado en ti Haz tu skill ahí Con la Q Y luego tiras la ultimate 0-5 voy, tío 0-5 Saca maestría Mientras te están matando Water Que va, la ulti La quiero tirar Para hacer un play No la quiero tirar Nada para Para el Jhin Que no me sirve de nada O sea, sí que me sirve Pero que el Jhin me ha fedeado Igualmente Así que tampoco me importa Mucho Holy moly Vamos, Rek'Sai Ponte ahí a minions Madre mía, tío Vaya hitbox Vaya hitbox Creo que he quitado más Que el Porky Que es guay Se ha quitado más Que el Porky Esta partida No Venga ya Me ha dado eso, tío Estás contando Me ha dado ese hit, tío What? Open Hay que hacer open Diamancos Vamos, diamancos Chan, 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 chan Yo creo que La partida se está alargando Un montón Y como se alargue esto Con la tontería Se puede ganar Porque tenemos al mejor campeón De este juego Vamos, R-A-Una Vamos Uy, lo menudo stun, chaval Madre mía Pero matarlo, tío O sea, no puede ser Que meta un stun perfecto, tío Y ni siquiera Y ni siquiera matemos, tío No puede ser, tío No me lo creo, de verdad Te lo digo Es igual que la partida Antes del Blitzrank Que cojo alguien Uno contra cinco Y no lo matamos Bajo torre O sea, what? No puede... Esas cosas, tío No las entiendo Es un arame Chum Buena ulti ¿Por qué se sube la E de segundas? ¿Por qué se sube la E de segundas? Cuidado, cuidado, cuidado No sé si va a morir Supongo que sí, ¿no? A ver si le pega El Delco, sé El Delco Quita muchísimo ahora mismo Ahora mismo y todo el rato Cuidado, es real No tiene daño el Corki Lo sé, lo sé A ver si cuando escalemos un poco Empieza a tener algo de daño Porque ese stun Debería de haber muerto Sí o sí O sea, el stun Que le he metido a ese Debería de... Debería haberle dado Tío, por vos O sea, debería haber muerto ¿Están siguiendo, tío? No hay nadie aquí, tío Para que me apoye En esto ¿En serio? Joder, loco Sería de agenda Vente, vente, vente Se han hecho Nashor, tío Fuuuuck Fuuuck 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 En verdad casi robo Nashor Está bastante close Bastante, bastante close Porque siempre que me meto Vas a perder No sé, tío Mi equipo me trolea Acapa Bueno, no, no Creo que va a caer En batalla Menudo stun Menudo stun Pero... Pero... Ya lo he dicho antes Ya lo he dicho antes Que esta partida Se está alargando un montón Holy moly Vamos, 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 vamos Que se gana Adelante, adelante Vámonos, vámonos Chavales Hay que trichardear Hay que trichardear Esta partida Si queremos ganar Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, loco ¿Por qué os tiráis? ¿Por qué se tiran, tío? Ostras Que lo he comprado doble Estoy por comprarme esto La verdad No sé por qué se han tirado ahí Sinceramente A ver ¡Wow! Vamos a hacer algo, loco Que ha sido brutal, tío What the fuck ¡Uy, lo menudo flash! Menudo flash de colgado Ostras, menudo Menudo portal, ¿no? Que he metido ahí Bastante rico, la verdad Menudo portalito, loco Menudo portalito Holy moly Holy moly Eh, chavales No podéis decir nada, eh De mi bardo De un momento ¿Qué cuadro, vean? Bardgot Bardgot Lo he dicho Lo he dicho Al principio de la partida Vamos ¡No! Se ha quedado a nada, tío Se ha quedado a nada, tío Bien, 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 bien Hay que meter timing Toma timing, colega Toma timing, colega Toma kill Me la merecía, chaval Por estar en un partidón Que flipas Vámonos, chavales Vámonos Que esto se gana Vámonos Toma otra Toma otra Toma otra, loco Vamos No Mira, ulti, loco Buena, loco Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Let's go Let's fucking go Me pillo el estandarte Para apoyar a tirar las torres Cuando esté el ZZ roto Let's fucking go Let's go Let's go, chavales Aparte, pillarse Pillarse el Solari En esta partida No vendría muy bien La verdad One main drake Tenemos cuatro dragones Y no hacemos el siguiente Holy shit Soy main bardo ¿Qué pasa, Nuno? Saludo Vámonos ¿Quieres tirar esto? Vale, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, ¿qué nos pillamos? ¿Qué nos pillamos? Esto, ¿no? Hay que ir a por... Espérate, espérate, espérate Voy a pillarme esto mejor Dagas, tío Las dagas son súper rotas Recolor de bard Esto es bard floral Es la mejor skin de bardo Best skin E-West Buena, buena, buena Esto se gana, chavales Es que os he dicho Esto se gana Por mi sex ¿Por qué me doy un ZZ rota? Ya me le... What the fuck White Esperadnos un momento Esperadnos un momento, chavales One second, please Quiero meter el... Espérate, voy a guardar esto primero Quiero poner... Eh, eh, cuidado Buah, he pillado al Jhin, eh He pillado al Jhin, pero... Bueno, al menos se ha salvado al Garen, la verdad Al menos se ha salvado al Garen Que está bastante bien Buah, tirado flashes, eh A ver si entra, a ver si entra No, 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 no Entra, entra, entra Buah, es que al igual entra al Jhin Es imposible de entrar por ahí Buah, otro stun No muere, tío No muere, tío What? Vámonos ¿Por qué tiene ese Herato? Porque me lo ha dejado el Nunu No sé Me lo ha querido dejar así Nooo Ha tirado flash Me cago en todo Cuidado, cuidado, cuidado Hay que tener cuidado, loco Uah, menudo stun Menudo stun Nooo Se ha quedado nada, tío Menudo stun le he clavado en la cara, tío ¿Qué hace el Nunu, tío, haciéndose esto mientras? ¿Por qué está haciendo estos movimientos? Nah, fuck Muérete Está aquí, está aquí, es real, es real, es real Madre mía, es real, compañero Es real, compañero Es real, compañero Venga, Rick ¿Por qué la Jedi quiere matar a alguien, tío? No lo entiendo No sé por qué el RL no ha matado al de este y ya está, tío Whatever Se han llevado al dragón, pero bueno, da igual Puedo riciar el Nashor, tal vez Tengo flash y exhaust Es que no quería tirar el exhaust antes No quería tirar el exhaust, tío Chavales, estoy viendo Estoy viendo al mejor bardo de Europa No sé de qué os quejáis No creo que juegue más después de esto Esto va a YouTube, chavales Esto va a YouTube del tiro No sé, estoy jugando mi mejor campeón Con la mejor score del mundo Podemos ir al Nashor, tal vez Si hubieras tirado exhaust al A la Rek'Sai ¿Lo hubieras matado? Tal vez sí Pero es que gastar un exhaust ahí no me gusta Prefiero tirárselo después al Belkoth O al Jhin, la verdad Cuidado, chavales Hay que ir a esto Hay que tirar las dagas primero No hay que hacer face check Si no mal, vamos Oh, shit, casi Oh, no tengo Fuck, no tenía la ultimate No tenía la ulti, tío Si no, se la liábamos, tío Vale, 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 vale Estoy llegando Vale, buena Vale, buena Hola, tío, que falso Ha tirado el túnel Ha tirado el túnel Con mi de esto, tío Tengo que ir a top Tengo que ir a top Para meter Para meter esto Podéis hacerlo si queréis La ha robado, tío Estás flipando Que han robado Un Nashor a un Nuno ¿Cómo robar un Nashor a un Nuno? No lo sé No lo sé, la verdad O sea, estoy flipando tan bien Como vosotros O sea, robar un Nashor A un Nuno Es un poco para Report, eh Un poco report La verdad Las cosas como son Pero bueno Lo que tiene O sea, siempre Siempre me roban Los Nashor Tío, es algo bastante bestia Realmente Buah, tío Está nada, eh Tío Madre mía Con los stuns, loco Vamos, es real Tira ulti Es real Buah, otro stun Madre mía Me la estoy Estoy haciéndolo súper bien En verdad Con los stuns Pero nos han tirado La torre, tío Es lo malo Que la torre Es súper necesaria Esa Vamos Igual la pillaste Vamos, vamos Let's go Let's go, let's go Va a tirarse por aquí, ¿no? Bueno Vamos 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 Dios, tío En serio Buena, loco Buena, loco Buena, loco Buena, loco Good job Good job Good job Nice 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 Déjame a mí esto Si puedes Madre mía Real, por favor Madre mía Real, por favor Ostras What the fuck Ese bug What the fuck Ese bug ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? What the fuck He visto, loco Menudo bug Colega Menudo bug Menudo bug Menudo bug, loco What the fuck Iros, Iros, Iros Iros, chavales Madre mía, loco Ese bug Madre mía, tío Partidaza, eh, chavales Partidaza del parraven A ver, tenemos esto Vale, vale, vale Vale, vale Pero qué pedazo de clon fiesta Ya ves, tío Que también Esto es una clon fiesta Que playbas ¿Para qué tienes el objeto 3? Si no lo tiras Lo he tirado Eh, estoy llegando, eh Vamos, tío No se te puede ir, tío Un Belkoth De un Nuno, lo siento Pero no te lo puedes No te lo puedes permitir Ahora sí Que estoy con ganas Venga, hombre Venga, hombre, tío Venga, hombre, chaval Ha sido una buenísima ulti esa, tío Ha sido una muy buena ulti Pero al final La ha muerto de otro Ha sido muy buena ulti Sinceramente Podemos ir al dragón Ah, no No está el Nuno, tío No está el Nuno Never mind No está el Nuno Así que no podemos hacernos eso Sí, no podemos Hay que ir a top play Hay que ir a top play Ostras ¿Por qué se buguea, tío? Ostras Dejar de asustarme, loco Cuidado, están peleando, eh ¿Qué haces? Vámonos, chavales Vámonos, vámonos Pilla túnel Pilla túnel Vale, 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 vale Lo vemos, lo vemos, eh Lo vemos, lo vemos Lo vemos Lo vemos No lo vemos No Madre mía, loco Lo que me he ido de ahí Venga, tío Que le he stuneado al Jhin He stuneado al Jhin Y al otro, tío ¿Qué me estás contando, tío? No puede ser, tío No puede ser Que stunee Otra vez al Jhin Y ni siquiera A nada, tío What the fuck Hostia, se han hecho bravo Vamos, matelo Run 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 Bueno, nos hemos hecho eso, al menos Dios mío, tío Dios mío, chavales Me va a dar algo Me va a dar algo Vamos, vamos, vamos Se gana, tío Esto se gana, chavales Esto se gana por mis huevos ¿Qué me puedo comprar, tío? ¿Sabes lo que voy a comprar? Mirad lo que me voy a comprar Guantelete Guantelete de hielo Me voy a comprar Buen brillo ahí Con buen slow Inhibidor tirado Me da igual, tío Inhibidor tirado Me da igual Inhibidor tirado Vamos, nos jugamos otra vez En Nashor, tío Stop type No tengo Buah, no tengo flash ahora, tío Qué mal A ver, voy a meter Esto aquí Vamos, vamos, vamos Toma super brillo Nice Nice Vale, vamos Vamos, chavales Hay que hacerlo, eh Voy a ootear a Jin, tío Hay que hacerlo Hay que rushearlo Vamos a Vamos a por este Vamos a por este Que le meto Le meto el túnel In the face Se lo pillan, eh Wow, lo estoy neado Vamos, tío No puede escaparse, loco No puede escaparse, colegas Madre mía Menudo carro estoy haciendo Menudo fucking carro estoy haciendo Ya viene el otro Para ahogarme la fiesta Ya viene el otro Para ahogarme la fiesta, tío Se ha pirado, tío Bien, bien, bien Esa muere Vamos, compañeros Buenísima, compañeros Sí, señor Sí, señor Sí, señor No, loco No mueras Bien, 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 bien 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 Un Nashor Dios mío, chaval Me estoy sacando un partidón En verdad, loco Mis tíos ¿Qué hacen? No puedo Bueno, en verdad no podéis En verdad creo que no pueden Lo sé O sí Uses Might Nobs ¿Qué pones? Sí, el delcoza gana La teamfighter solo Bien, tío Tenemos Nashor Tenemos Nashor Dos personas, tío Vamos allá, chavales Vamos allá, chavales Que se gana, tío Que se gana Tengo esto encima Buah, tengo full build Que en verdad Me estoy haciendo un partidón Con las ultis Que flipas Y con los stuns Al Jhin también Vamos, vamos, vamos Tiro ulti a esto ¿O qué? No, no No sé No, no hace falta No lo van a tirar por poco, creo Nice Bien, bien No lo tiran por poco Perfecto Perfecto Vale, esto aquí Eso hará un poquito de push Venga, va Seguimos Seguimos, seguimos Vamos, chavales Go top Go top Go top, amigos Go top, friends Listo para volar Buah, tiró flash Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a top Go top Madre mía Soy buenísimo En este campeón Y ni lo sabía, tío Top Compañeros Venidos a top Loco ¿Pero qué hacéis en medio Colgados de la parra? ¿Queréis veniros a medio? ¡Ah! ¿Qué hacéis ese? Vamos a top Vamos a top El ERA tiene que backar El ERA tiene que backar El ERA tiene que backar ahora mismo ¡Oh! Cuidado, loco Cuidado, loco Que te pegan Que te flipas A ver, cuidado A ver, cuidado Cuidado, cuidado Buenísima Buenísima Vamos Ulti a ese Hostia, no le he dado, creo He stuneado, eh He stuneado a estos Pero no le he dado a ese Así ando ¿Por qué no se mueve? DC, eh No me digas que se le ha caído la partida ¿Se le ha caído la partida? ¿En serio? No me digas, loco Creo que sí que se le ha caído Eso ha sido súper raro O sea, no se ha movido en ningún momento Eso ha sido muy raro, la verdad Yeah Oh, oh, oh ¿Qué hace? Oh, oh, oh Go, go, go No, no, carry, chavales No, no, fucking carry Toma, ulti a melee Uy Holy shit, chaval Holy fucking shit Toma Toma, puto bardo, carry, loco Toma fucking bardo, carry, chaval Toma fucking bardo, carry, chaval Holy fucking shit Hay que tirar esto, hay que tirar esto Bua, bua, bua Que tenemos esto Holy shit Holy shit Que vamos a ganar esto En serio Madre mía, loco Menudo carro De nojilol De nojilol Soy buenísimo con bardo Yo siempre lo digo Soy buenísimo con este campeón No pasa nada No pasa nada, chavales Soy Best Nuno West Cuanto antes Cuanto antes lo sepáis Mejor, ¿vale? Yo no uso este campeón Porque sería demasiado fácil Ganar las partidas Pero bueno Pero bueno, está bien Está bien Not bad Not bad Not bad Bueno, bueno ¿Quién decía que se iba a suscribir Si ganaba esta partida? Quiero unas disculpas, eh Quiero unas disculpas Brown, mate dragones Holy shit No puedo decir No puedo dejar que no tenga esta skin Ni menos después de lo bien que le he pasado Hoy Un saludo Sí, muchas gracias Muchas gracias gamito Sextio Un saludo para ti también Bueno, chavales Solo quiero decir Que soy el mejor bardo De West Quiero una disculpa Para la gente que Que no confiaba en mi bardo Lo estoy esperando, eh Estoy esperando una disculpa Dios 22.000 de daño hecha Holy shit Bueno, bueno Diamante 477 Está bien En verdad me dan Me dan 19-20 Y me quitan 15 Así que está bastante guay Pero bueno Ha sido una buena partida Ha sido una buena partida Con mi main Está guay Está muy bien Let's fucking go, chavales Esto es un let's fucking go Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Darle a like Y todas esas cosas Que ha sido un partidón Y ya está Ya está ¿Qué queréis? ¿Qué queréis más? ¿Qué queréis más, chavales?